La Agrupación Jimalá del municipio de Sonzón ocupó el primer puesto en el Festival Nacional de Bullerengue. Este festival, que durante el presente año celebró su versión número 31, se llevó a cabo en el municipio de Necoclía, Antioquia, entre el 11 y 13 de octubre. Fue un festival muy importante para nosotros porque estuvimos cumpliendo un año con la Agrupación Jimalá, un año en el Bullerengue. Allá fue donde nos presentamos por primera vez con el formato, donde conocimos a nuestros maestros y estamos muy felices porque no esperábamos que fuéramos a ganar. Ganamos en el festival y recibimos comentarios muy buenos, muy positivos de los demás bullerengueros. No es fácil, digamos, estar en un sitio donde la cultura que se mueve es distinta a la de nosotros. El Bullerengue no hace parte de nuestra región ni de nuestras costumbres, pero la quisimos adoptar y estamos enamorados de él. Y ahorita sí que más porque esto nos motiva mucho para seguir trabajando mucho. La experiencia de Necoclía realmente fue muy, muy, muy enriquecedora porque ya venimos en una trayectoria de conocer maestros, gente muy teza en el aspecto Bullerengueri, que nuevamente encontrarnos con ellos, participar de las ruedas, de los desfiles, de los foros, de las presentaciones en tarima y el apoyo que se veía realmente es algo muy bueno, muy positivo para nosotros y cada día nos consolidamos más en esta familia, en este gremio y seguimos avanzando de la mejor manera. Estuvimos entre los 12 seleccionados para la final y pues nos otorgaron el primer puesto. Como les dije fue una sorpresa muy grande, pero nos motiva mucho más porque nos indica que vamos por un buen camino. Adicional al primer lugar obtenido por la agrupación, su director fue elegido entre los cinco mejores tamboreros del festival. Se calificaba mejor bailador, mejor bailadora, mejor voz, mejor canción inédita, lo de los grupos que era tercer, segundo y primer lugar y también se calificaba mejor tamborero. Entre los que fui seleccionado, de estos 28 que estábamos en concurso, fui seleccionado entre los cinco para participar en el duelo, que la verdad pues se siente bastante nivel y yo me siento muy orgulloso de haber participado porque estoy al lado de grandes exponentes del Bullerengue en la parte del tambor. Ahorita el reto pues es importante porque lo difícil no es llegar hasta arriba sino mantenerse allá arriba. Hay que conservar un nivel, hay que conservar digamos como esa trayectoria que se tiene y obviamente conservando ese respeto por la tradición, esa humildad y ese buen trabajo que se viene realizando. Llegar a Necoclí fue posible gracias al apoyo de la administración municipal porque gracias a ellos pudimos estar el año pasado en el festival de Necoclí también en el festival de María la Baja Bolívar y en el festival de Puerto Escondido Córdoba que también fue este año. Ahora la agrupación se prepara para realizar presentaciones en otros municipios. Además es invitado al festival de la tambora en San Martín de Loba en el departamento de Bolívar.